¿Sabías que SaludPol envía la notificación de tu reembolso a tu celular o correo electrónico? Si llega a tu email, verifica que el emisor del correo electrónico sea notificación arroba binomioconsultores.net. En caso la notificación llegue a través de un mensaje de texto a tu móvil, recuerda que el número que te llegará el SMS cambiará dependiendo del operador de tu móvil. En ambas podrás visualizar dos enlaces, los cuales te permitirán descargar la resolución administrativa y el informe de auditoría médica. Ten en cuenta que las notificaciones son enviadas en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y también debes corroborar que el número de la hoja de trámite sea el de tu solicitud de tu reembolso. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.